y bueno mis hermanos y mis hermanos vamos a a regresar la bendición para poder leer la posición de los profetas y decimos bendito eres tú eterno dios nuestro soberano del universo que escogió a buenos profetas y se compasió con sus palabras las cuales fueron dichas con verdad bendito eres tú eterno que escoge la Torah a su siervo Moshe y a su pueblo de Irén y a profetas de la verdad de la rectitud de rectitud nuestro redentor es el eterno amo de legiones su nombre es el santo del rey bendito eres tú eterno dios nuestro soberano del universo roca de todos los mundos justo en todas las generaciones el desconfiable que dice y hace que habla y cumple pues todas sus palabras cuyas palabras son verdad y rectitud tú eres confiable o eterno dios nuestro y tus palabras son confiables ni una sola de tus palabras regresará vacía pues tú eres dios el rey confiable y misericordioso bendito eres tú eterno el dios confiable en en todas sus palabras ten misericordia de sion pues ella es la sede de nuestra vida y a la humillada en el alma sálvala prontamente y en nuestros días bendito eres tú eterno que alegra sion con sus hijos alégranos o eterno dios nuestro con el profeta el yaud tu siervo con el reino de la casa de david fugido que prontamente venga y haga causar nuestros corazones que sobre su trono no se sienta ningún extraño y que otros ya no hereden su honra pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás bendito eres tú eterno escudo de david por la lectura de la torá por el servicio del rezo por la lectura de los profetas y por este día de chaval que nos has dado o eterno dios nuestro para santidad y reposo para honra y esplendor por todo ello eterno dios nuestro te agradecemos y te bendecimos que tu nombre sea bendito en la boca de todo ser viviente continuamente y por siempre jamás bendito eres tú eterno y santifica el shabbat amén amén y amén la porción de hoy es de nueve reyes capítulo 3 versículo 15 en adelante salomón se despertó de aquí que era un sueño y vino a jerusalén y se paró delante del arca de la alianza con el señor y ofreció ofrendas de ascensión y realizó ofrendas de paz e hizo un banquete para todos sus siervos entonces entraron dos mujeres posaderas ante el rey y se pararon en su presencia una de las mujeres dijo por favor señor mío yo y esta mujer habitamos en una sola casa y yo di a luz estando con ella en casa y sucedió que al tercer día de que yo di a la luz esta mujer también dio a luz y nosotras estábamos juntas no había nadie extraño en casa solo nosotras dos estábamos en casa y una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se había acostado encima de él ella se levantó en medio de la noche y tomó a mi hijo de junto a mí su sierva estaba durmiendo y lo acostó en su seno y acostó a su hijo muerto en mi seno yo me levanté en la mañana para amamantar a mi hijo de aquí que estaba muerto pero lo examiné en la mañana y vi que no era mi hijo que yo había dado había dado a luz la otra mujer dijo no sino que mi hijo es el vivo y tu hijo el muerto pero ella dijo no sino que tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo así hablaban delante del rey el rey dijo esta dice este es mi hijo el vivo y tu hijo es el muerto mientras que aquella dice no sino que tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo entonces el rey dijo denme una espada y trajeron una espada ante el rey y el rey dijo partan al niño vivo en dos y entren en la mitad a la una y la otra mitad a la otra pero la mujer cuyo hijo era el vivo habló al rey porque se había conmovido su compasión por su hijo y dijo por favor señor mío entreguen a ella el recién nacido vivo pero no lo maten pero la otra decía no será ni mío ni tuyo partanlo entonces el rey se pronunció y dijo entreguen a aquella al recién nacido vivo y no lo maten ella es su madre todo el rey escuchó del juicio que había aplicado el rey y temieron al rey porque habían visto que la sabiduría del eterno estaba dentro de él para hacer justicia así el rey salomón fue rey que rica palabra profética en verdad que yo me gozo porque hay muchísima luz aquí tú sabes que el rey salomón cuando subió al poder él pidió sólo una cosa te acuerdas jocma no le interesó nada más que jocma porque señor dame sabiduría por favor porque el pueblo era un pueblo numeroso y muy terco si muy necio entonces yo necesito que me des jocma entonces el eterno dice bueno está bien pero fíjate que como no me pediste riqueza ni nada de eso también te las voy a dar entonces ahí vemos como la sabiduría también hace que las riquezas vengan el eterno le complaceó hacer que llegara la riqueza de una manera impresionante de hecho él fue el hombre más rico sobre este planeta y también el más sabio se le presenta justo cuando recibe la corona que no es lo mismo gobernar con una experiencia que es algo muy bueno que gobernar con sabiduría si gobernar con experiencia es palible gobernar con sabiduría no es palible el detalle que el gobernante tiene que estar conectado con el creador es muy interesante este esta historia breve porque cuando él dice señor dame sabiduría para dirigir este pueblo tan numeroso y tan terco que es lo que tú te imaginas en ese momento que es lo que te imaginas normalmente podemos pensar bueno una imaginación así es cuenta pues que estaba él pidiendo y había un espíritu de sabiduría y tomó su mente y se le metió ahí y ya se hizo sabiduría no no funciona así no no jala así de hecho él nos lo revela cómo funciona el ruag jokmah si acuérdense jokmah es un atributo del espíritu de elohim y que lo da en abundancia quien lo pide eso el rabino saulo casi a coscorrones le dice a la gente mira si alguien le falta sabiduría no dijo conocimiento sabiduría pídala el eterno que él la dará en abundancia sí para qué bueno entonces él recibe él pide y recibe pero no él recibe 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 no ese no 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 es el otro el tolarece recibe y él creyó y tan pronto estuvo ante la corona ejerciendo su gobierno le vino la prueba ojo le vino su prueba para ver si es cierto no que él era sabio sino que él había entendido que se tenía que gobernar y dirigir con la sabiduría divina no con la de él y le mandan un caso tremendo que no tiene solución para la sabiduría humana para el conocimiento humano y para esta época porque antes no había detectores de mentiras pero obviamente en el mundo espiritual el discernimiento es el mejor detector de mentiras pues la única forma era la sabiduría divina para resolver ojo para resolver este enigma y esa era la prueba del rey salomón ¿cómo lo resolvió? con sabiduría ahí lo dice pero ojo con lo que continúa Shlomo se despertó y aquí que era un sueño y vino a Yerushalayim y se paró delante del arca de la alianza con el señor y ofreció ofrendas de ascensión y realizó ofrendas de paz e hizo un banquete para todos sus siervos entonces entraron dos mujeres posaderas ante el rey y se pararon en su presencia y ya todo el rey Shlomo soñó el caso antes de que se lo presentara ya el eterno le habló antes de que él se enfrentara a la situación y cuando la situación llegó échame otra tranquilamente dos hijos uno muerto y el otro vivo uno muerto y el otro vivo la madre del muerto alegaba que el vivo era suyo y la madre del vivo alegaba que el vivo era suyo entonces dice el rey bueno pues no me quieren porque les dio la oportunidad no quieren agarrar ok aquí les va por favor agarren al vivo y partanlo en dos y denle a cada una la mitad no por favor por favor no que ella se quede ah ella es la mamá dénselo por favor se resolvió muy fácil pero el único que conoce la respuesta ante una situación ante un estímulo es el eterno el rey salomón no porque el único que conoce los pensamientos del corazón del hombre es Gachem y Gachem solamente él sabe cómo resolver situaciones imposibles para nuestro alcance y para nuestro entendimiento para él es fácil y quien está con él recibe la luz recibe el conocimiento que necesita para resolver los enigmas los problemas y me voy con Joseph la verdadera razón por la que Joseph fue levantado de la cárcel y puesto como gobernante de todo un imperio y obviamente el control de las demás naciones porque si no morían de hambre fue porque Joseph en la cárcel resolvió el enigma de su corazón todos tenemos un enigma que tenemos que resolver ¿por qué estás ahí? ¿por qué tienes ese problema? ¿por qué tienes ese dolor ahí? y que no entiendes por qué hay muchas tarugadas que hicimos y que traen consecuencias y sabemos la razón o sea ¿verdad? pero hay otras que no entendemos por qué hay otras que no tenemos la precisión de por qué están ahí mucho mucho de hecho yo te diría todo tiene que ver con la condición de nuestro espíritu Joseph en 12 años logró resolver el enigma que alatañe a él y nosotros tenemos que resolver ese enigma de por qué soy así cuando sé que tengo que ser de esta otra manera y el ser así me ha traído esto pero eso es cuando viene la revelación y cuando tú resuelves el enigma de tu corazón es cuando toda tu vida va a cambiar mientras tú no resuelvas ese enigma vas a quedarte así toda la vida y no es el propósito estar en la cárcel de la aflicción y la tribulación es un gran estímulo para el sadique para el justo como para aventurarse a indagar acerca de su propio enigma que tienen que resolver y eso te toca a ti el rey Shilomo nos está indicando algo genial solamente con la sabiduría divina lograrás resolver el enigma imposible para tu vida y fíjate no te estoy hablando de solucionar problemas los problemas están porque hay un enigma en tu corazón que los atrae y tomas decisiones así y vives así y piensas así y esto y el otro y por lo tanto la palabra no entra 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 al corazón no entra al alma y por lo tanto no hay cambio en la vida por eso necesitamos al Rúa que es el que nos ministra el espíritu de sabiduría y ese te va a venir por sueños te va a venir por pues quien sabe como el Señor va a escoger como pero tu trabajo es resolver el enigma imposible en tu corazón y ahí está dentro la solución ahí está dentro la información entonces hay que resolverlo conoces el enigma de tu corazón hay muchos que si conocen el enigma de su corazón hay otros que no y esos están peor pero el que conoce el enigma de su corazón se empecina en resolverlo y cuando lo resuelve se resuelve todo todo en la vida todos aquí los presentes todos aquí todos aquí yo los invito a que dejemos el doble ánimo la mala actitud la soberbia la holgazanería hagámosla a un lado y descubramos la respuesta a la situación que te atañe todos aquí tenemos que estar inmersos en la búsqueda de esa respuesta ya tienes al eterno ya está Yeshua contigo está el ruach sobre nosotros la palabra ha fluido como agua sobre la peña la has usado o te has deleitado con ella nada más no hay que vallarse con ella hay que limpiarse y hay que ponerla en acción y ahí ahí están los escollos de tus enigmas o de tu enigma principal que nos ha llevado a llamar dificultades que nos ha llevado a llamar la herencia negativa de nuestros ancestros y que lamentablemente nos lleva a heredar a nuestros hijos a nuestro linaje la iniquidad ancestral el rey Shlomo resolvió un enigma imposible de resolver pero fue el eterno quien me dio la luz y la sabiduría y tú sabes lo que dice al final todo Israel escuchó del juicio que había aplicado el rey y temieron al rey porque habían visto que la sabiduría del eterno la sabiduría del eterno estaba dentro ojo dentro dentro de él para hacer justicia donde debe recibir la sabiduría dentro ¿para qué? para hacer justicia es justo es justo que tú obtengas esa sabiduría para resolver tu vida ¿te gustaría? pídela en abundancia el eterno te la va a dar dale un aplauso por favor te la va a dar te la va a dar te la va a dar Gracias.